hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos esto completamente único porque ya fue inaugurada recientemente el reciente día 2 de febrero la exposición acerca de la fórmula 1 en la ciudad viena o sea capital de austria y bueno que como sabemos está la segunda está la segunda ciudad que visita la exposición oficial de la fórmula 1 la f1 de exhibition y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como todos sabemos los fanáticos como yo al gp tendrán que esperar un poco más antes de que empiece de que comience la nueva temporada para los que no quisieran esperar tanto la exposición de la fórmula 1 en el metastat de viena ofrece una experiencia única y bueno en la inauguración en la inauguración oficial de la exposición de fórmula 1 en viena el reciente día el reciente día miércoles por la noche muchos invitados del mundo del deporte así como de la política y el espectáculo acudieron a metastat para maravillarse con las singulares piezas puestas bueno y no quedaron para nada excepcionados en siete salas exposición de más de tres mil metros cuadrados se pondrán se ponen en relieve muchos aspectos diferentes acerca de este deporte bueno en la segunda versión de la exposición f1 que ya fue expuesta en madrid hace ya casi un año los visitantes podrán conocer los momentos más decisivos de la historia del gran circo así como de innovación de las innovaciones técnicas y bueno aparte eso quienes visiten esta exposición podrán vivirla en primera persona porque también incluyen elementos interactivos y bueno uno de los más destacados son los seis grandes premios de carrera que llamaron la atención como el coche rv16v del neerlandés max verstappen con el que el actual campeón mundial neerlandés ganó su primer campeonato la temporada 20-21 los fans de aquí de épocas anteriores la fórmula 1 también van a sacar partido a su dinero como como el victorioso ferrari pilotado por el f187 88c y bueno los restos de él los restos del monoplaza calcinado del equipo hass de román groya bastante dañado en su dramático accidente la temporada 2020 en el circuito escéptico de barren pondrá en la piel de gallina cualquiera y bueno el el piloto de fórmula 3 cheliburts hijo del veterano piloto de fórmula 1 alex force aseguró esto bastante notable se puede ver que fue un gran accidente y es bueno que terminara tan ligeramente bueno el joven 18 años de edad también se alegró de ver los antiguos monoplazas y cascos de su cero en la fórmula 1 y bueno mire todos los coches incluso lo dijo que parecen muy inseguros y fue realmente ver los cascos de todas estas estrellas el pasado el presidente de la fórmula 1 el italiano stefano dominical ya visitó la exposición por la mañana de aquel día 2 de febrero y bueno austria es un país especial para la fórmula 1 eso subrayó el dirigente italiano en una entrevista para la apa y bueno aquí hay una gran pasión por este deporte numerosas personalidades como nikki lauda johen rindt y james berger han marcado la historia de la fórmula 1 y han sentado las bases para un futuro increíble eso subrayó y bueno la exposición en de viena estará abierta al público desde el siguiente día 2 de febrero y continuará ofreciendo una experiencia fascinante a los fanáticos al automovilismo por varios meses las entradas están disponibles vía internet aquí a partir de 24,90 euros y bueno y como todos sabemos bueno de martes a jueves de 19 y no de 10 a 19 horas última entrada a las 17 horas y de viernes a domingo entre 10 a 20 horas y el último acceso a las 18 horas y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao